La fiscal general Claudia Pásipas continúa sin pronunciarse después de haber recibido el informe Los Jueces de la Impunidad, que fue entregado el día de ayer por el comisionado de la CICIG. El Departamento de Información y Prensa ha esperado, la fiscal lo está estudiando y analizando para determinar su contenido y las acciones que el Ministerio Público pueda actuar.